Música El primero fue para dar un lado y para tirar los dos costados Echamos aquí encima y con su propio peso casi Música ¿Hubo antecedentes familiares? Realmente empezaron ellos. ¿Ellos quién? Mariana y Carlos empezaron porque encontrasteis un enjambre en el jardín de casa. O sea, antecedentes hemos tenido toda la vida y por menos ha habido toda la vida. Pero no, a nosotros no nos explicaron. Tenemos la miel, tenemos cera virgen, que después de extraer la miel, se funde la cera y la cera de opérculo se utiliza para hacer cremas o jabones o cacao, que también tenemos. Y luego tenemos el propóleo, que hacemos tintura de propóleo, sobre todo para garganta. Vamos, que lo usan. Y todas están en Bedoya, menos ahora mismo hay un colmenar en Viñón. 40 colmenas, las demás están todas en Bedoya. La mayor producción es de castaño. Y después de roble. Roble el año que hay billeta. El año que hay billeta, como es este, pues hay menos. Y un poco de encina. En Bedoya empiezan desde roble y encina que hay en Yayo, aparte de la albarda. Va subiendo todo en Bedoya arriba, que ya son castaños, en el Ojeo, Sierra de Cal, perdón, Sierra de Cal, Resundias, la cabanilla, mucho castaño. Luego también están los tilos. Tilos también. Tilos también, sí, sí. Y después acaban ya, por ejemplo, en Dian del Estado, que lo que más predomina es el brezo. ¿Y de la avispa? Bueno, la avispa es un problema, pero no es un problema. ¿Ponéis algún remedio? Sí, trampeamos muchísimo. Por la primavera trampeamos muchísimo. Se cogen muchísimas reinas en primavera y en octubre. Cada vez en Ayubujas es un día. ¿Qué pones? ¿Unas botellas? Botellas. ¿Botellas con un líquido? Con la miel en los labios. Sí, no sé, se cogen muchísimo. Se nota, ¿eh? Con la miel en los labios. Con la miel en los labios.